Estaba ayudando a su hija Ludes a practicar un baile para un concurso de tocillos. Estaba muy emocionada y nerviosa. En ese momento, apareció un fútbol que se inventa jugatón. ¿Quién va a jugar el domingo? Sí, sería muy interesante. ¿Qué es mi mamá? ¿Qué haces con mi papá? El juego en tesoro. Si te voy a recuperar a tu mamá, tienes que arreglarme dos jodas valiosas. ¿Aceptas? ¿Dónde estoy? ¡En el norte! ¡Qué lindo vestuario! Hola. ¿Sabes de dónde pasa mi marinera? A ver. Cepillado. Punta y taco. Caballito. Marchete. ¡Muy bien! Tenía con la linda marinera. Gracias. 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 Gracias.